Mía, que te vayas por otro camino, que jamás nos ayude el destino. Mía, que con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche. Nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme. Y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana u otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos. No habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigues siendo mía. Suscríbete, suscríbete, si quieres. Suscríbete, volando, volando aquí.